Continuamos con más información y en estos momentos nos vamos a enlazar con Steven Vázquez. Escuchen bien por qué él dialoga con las autoridades de la Secretaría de Salud sobre las recientes cifras de los casos de viruela símica. Es Steven que nos comparta más detalles. Adelante. Así es, mucha atención compañeros. Desde la Secretaría de Salud de la Unidad de Vigilancia confirma un nuevo caso de viruela símica en el país. El doctor Lorenzo Pavón, como jefe de esta unidad, nos habla sobre más detalles de este acontecimiento, doctor. Sí, en realidad pues el día de ayer en horas de la noche se nos informó sobre un caso más positivo de viruela símica por parte del Laboratorio Nacional de Virología que venía siendo estudiado desde la semana pasada, desde el viernes, pero que ya en horas de la noche de ayer salió positivo. Esto hace un aumento en el número de casos acumulados que es del 7 de 7 personas. Este caso pertenece al sexo hombre, una edad comprendida de 30 a 40 años de edad, residente también del Distrito Central. Y la situación epidemiológica en la región es de Guatemala 71 casos, El Salvador presenta 11 casos, Costa Rica presenta 8 casos, Panamá presenta 16 casos y Nicaragua y Belice no reportan casos todavía. Y Honduras presenta 7 casos acumulados, de los cuales los últimos 6 casos ya están recuperados, no son infectantes, siguieron el curso natural de la enfermedad y no requirieron hospitalización. En relación al caso de ayer, estamos haciendo todo el abordaje epidemiológico y psicológico para cortar la cadena de transmisión alrededor del caso. Se están haciendo la búsqueda de casos y también se está haciendo todo lo que es pertinente a la parte psicológica de esta persona. Doctor, El Salvador ha recibido vacunas contra esta enfermedad. En Honduras se habló en un tiempo de gestiones que se estaban haciendo para adquirirla. ¿Qué último se ha sabido sobre esta adquisición posible de la vacuna contra la virus de SEMI? Sí, en realidad ahí sí ya desconozco el tema, pero quien puede dar mayor información son los de PAI. Doctor, ¿y cuál es la tendencia que se da en cuestión del sexo en esta enfermedad? Bueno, aquí en Honduras el 100% de los casos es en hombres, ¿verdad? Pero eso no descarta también de que pueda pasar a una mujer o a un niño, ¿verdad? Pero sí sabemos que las enfermedades se transmiten de persona a persona, como es esta viruela símica. Y eso depende de la forma de contagio. Puede ser por roce de piel, puede ser por besos, puede ser por saliva, puede ser por secreciones. Por eso es importante que las personas que andan en los moles y van al sanitario desinfectar la taza del sanitario con agua y alcohol o alcohol puro. Y luego poner toallitas del papel higiénico para que no tener un contacto directo con el asiento del sanitario, porque ahí también puede producir un roce y tener la enfermedad. Es importante decir que también estamos pasando por una situación epidemiológica normal de todos los países, como es una enfermedad de la piel llamada varicela. Agradecemos al doctor Lorenzo Pavón, compañeros, como jefe de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud. Con ustedes de nuevo. No, es autóctono.